Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Día Deportivo, el día de hoy viernes 29 de marzo del 2024, poniendo este día en manos de Dios y agradeciéndole a él como siempre por poder estar aquí nuevamente trayéndoles información. El día de ayer un día excelente, empezó la MLB, empezó la temporada regular por fin y estamos aquí gracias a Dios para poder traerle los mejores pronósticos. El día de ayer de los tres pronósticos enviados estuvimos acertando dos, estuvimos indicándoles por aquí el equipo de Detroit a ganar en cinco innings, quien estuvo ganando cómodamente, estuvimos indicándoles por aquí el equipo de los Dodgers Rulain menos 1.5 que estuvieron ganando por seis carreras y estuvimos indicándoles el equipo de Kansas City más 1.5. Les decimos, el partido va a ser un partido cerradito, un partido igualado, el partido pasó 2 a 1 todo el encuentro. En el noveno inning desafortunadamente le hicieron dos carreras más al equipo de Kansas City, ya falta de tres outs de cobrar la apuesta y bueno, cosas del deporte, no se nos escapa en última instancia, pero el día de hoy sí venimos por el 3 de 3, así que estén atentos. Y bueno, nuestros grupos VIP sí fue una total locura el día de ayer, estuvimos acertando todo en los dos grupos. En el primer grupo, en el grupo que ya teníamos disponible, estuvimos abriendo la temporada regular con esta dupleta, con esta combinada de Orioles y los Dodgers a ganar una cuota más 125, pagando bastante bien, que salió muy muy fácil. Ambos equipos estuvieron ganando de paliza y estuvimos cobrando la primera apuesta por aquí. También en este grupo les estuvimos indicando el dúo de la NHL con Pittsburgh a ganar y Minnesota a ganar en tiempo reglamentario, otra cuota de más 130 que se estuvo acertando cómodamente. Ambos equipos estuvieron ganando su partido y estuvieron dominando cómodos. Esto fue en el primer grupo, en el grupo que ya teníamos disponible. Ustedes se preguntarán, ¿y el grupo? El grupo que nos estuviste comentando ayer, el grupo que les estuve diciendo, que está el contacto en pantalla como están viendo, que hay 10, solamente 10 cupos disponibles. Aún quedan 4 cupos disponibles. El que quiera ingresar al grupo, ahí tiene el número en pantalla, más 584-127-686-368. Se preguntarán, ¿cómo te fue en ese grupo el día de ayer? ¿Cuál fue la información que suministraste? ¿Qué estuviste enviando por ese grupo el día de ayer? Bueno, nos fuimos de 3-3. Estuvimos indicando la directa del día, el equipo de los Orioles dando el run line, que era lo más fijo para nosotros, era lo que más nos gustaba. Y por eso le dijimos, la directa del día. Allá abajo ven datos del partido. Estuvimos enviando una explicación extensa por el grupo. La recortamos por aquí para no ser tan tediosos, pero los que están en el grupo saben que la apuesta fue explicada al 100%. Y se estuvo acertando muy, muy, muy cómodo. Luego les estuvimos dando la combinada del día. También perfectamente explicada. El equipo de los Doyer con el equipo de Arizona a ganar a la mitad, a ganar en 5 innings. Arizona, imagínense si el pronóstico fue bueno. Arizona ganó 16 a 1, su primera mitad. Ustedes me dirán, ¿cómo cobramos el día de ayer en este grupo exclusivo de Santa Sport en la MLB? Ambas apuestas se cobraron fácilmente y nos fuimos de 3-3 el día de ayer. Tanto en nuestro grupo VIP como en nuestro grupo exclusivo de la MLB. Ya sabes cuál es el número de contactos para unirte a cualquiera de los dos grupos. Más 5-8, 4-12, 7-6-8, 6-3-6-8. Escríbenos para que no te quedes por fuera. Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy. El equipo de Atlanta visita al equipo de Philadelphia. Un partido de playoff, un partido que se ha repetido mucho en los últimos dos años. Un auténtico partidazo. Y quién viene a lanzar, por supuesto, por el equipo de Atlanta, Spencer Strider. Su lanzador estrella junto con Max Frey. El día de hoy estará abriendo en la lomita. Spencer Strider que debería de proporcionar mínimo 5 innings de calidad al equipo de Atlanta. Y por el equipo de Philadelphia, ¿quién viene? No podía ser otro. Si no era Zach Wheeler. El día de hoy va a ser un duelo de picheo, un duelo lindo, un duelo bonito, un duelo de defensa y un duelo de poca ofensiva. Es lo que nosotros pensamos. Este partido ya se ha repetido en los playoff varias veces. Y estos lanzadores han incluso llevado el partido 0-0 hasta el tercer, hasta el cuarto inning. Nosotros les recomendamos dos cosas en este encuentro. La baja anotación del primer al quinto inning en menos de 3.5 carreras. Esa es nuestra primera opción. Y nuestra segunda opción para el partido es que no anotan carrera en la primera entrada. Ustedes deciden cuál tomar. A ambas nos gustan bastante. Creemos que será un partido de poca ofensiva. Y nuestra favorita entre estas dos es que no harán carrera en la primera entrada. Pasamos así con nuestro segundo favorito en este partidazo. El equipo de los Yankees visita al equipo de Houston nuevamente. Segundo día de acción. Segundo día de esta superserie. El día de ayer una serie muy igualada. Juan Soto terminó liquidándola el día de ayer con un lanzamiento a Hong en el último inning. Un partidazo. Auténtico partidazo de inicio a final. Para el que los vieron saben de lo que estamos hablando. Los Yankees empezaron perdiendo 4-0. Pero terminaron ganando 5-4. Le dieron vuelta al partido. Vinieron de atrás haciendo ofensiva y terminaron ganando. El día de hoy. Bueno. Un duelo bastante parejo. Nuevamente por el equipo de Houston. Viene Cristian Javier. Su lanzador. El que a mí más me gusta personalmente. El que creo que tiene mejores armas. Actualmente. Ayer se vio a Franber Valdés. Que estuvo lanzando bastante bien. De hecho. El día de hoy. Cristian Javier deberá hacer lo mismo. Por el equipo de los Yankees. Si bien es Carlos Rodón. Que si es cierto. Es un buen lanzador. No le vamos a quitar méritos por acá. Pero creemos que Cristian Javier. Tiene mucho. Mucho más que Carlos Rodón. El día de hoy. Que ofrecer. No te digo los numeritos. Porque es el primero. La primera actuación de ambos. En esta temporada. Así que bueno. Vamos a confiar. Con el Cristian Javier. Que vimos en la temporada pasada. Con el Cristian Javier. Que vimos en la temporada pasada. En los playoffs. Creemos que el equipo de Houston. Debería ganar en 5 innings. Del primer al quinto inning. En Houston a ganar. Y pasamos así. Con nuestro último favorito. Por supuesto. No vamos a descuidar. La NBA. Les traemos un partidito. Para su disfrute. Uno solito. El equipo de Houston. Visita al equipo de Utah. Utah que viene muy mal. Y el equipo de Houston. Al contrario. Viene muy bien. Han ganado 10 partidos consecutivos. Y están peleando. Por entrar. A los playoffs. Con Golden State. Y el día de hoy. Houston es favorito. Dando 7 puntos y medio. De la línea. Ya saben lo que decimos. Con la NBA. Muy complicado. Este deporte. Para que los equipos. Cubran la línea completa. Vamos a comprarle 3 puntos. Y vamos a jugar. Al equipo de Houston. Menos 4.5. Como nuestro último favorito. Del día de hoy. Que cuál es nuestra apuesta fija. O que cuál es nuestra directa. Del día. Nos quedamos. Con el equipo. De Houston. A ganar en 5 innings. Como nuestra directa. Del día de hoy. Y de los 3 pronósticos. Que estoy proporcionándoles. Por esta vía. Llegamos así. Al final de este video. Agradeciéndoles como siempre. Por invertir su tiempo. En este contenido. Recuerda que si el video. Te gustó. Puedes dejar tu me gusta. Y tienes el número de contacto. En pantalla. Para unirte a cualquiera. De los dos grupos. Recuerda. En nuestro grupo premium. No hay cupos. Es decir. Puedes unirte. Cuando sea. No hay restricciones. Pero en nuestro grupo exclusivo. De la MLB. Si hay restricciones. Y quedan solo. 4 cupos disponibles. El número de contacto. En pantalla. 412-768-6368. Escríbenos. Para que te unas. El día de hoy. Volvemos a romper. Y sin más nada que decir. Un saludo. Mucha suerte. Y nos vemos mañana. Por este canal.